La verdad que pasamos ya al momento crítico de la segunda ola. En un momento supimos tener casi 50 internados entre moderados y graves. Estuvimos realmente al límite con más de 2.000 casos activos. Hoy, gracias a Dios, ya la curva viene bajando, la vacunación viene bastante acelerada. En el día de hoy y mañana ya va a haber vacunación libre para los de más de 40 años y para las embarazadas y los de más de 18 que tengan enfermedades de base. En diferentes puntos de la ciudad. Eso es importante y bueno, hoy ha bajado la ocupación de camas a medida que va avanzando también la vacunación. Esto es importante porque obviamente nos permite ir retomando las diferentes actividades económicas. Yo estoy convencido de que a nosotros ya los números nos están dando para pasar a fase 3 y eso va a implicar volver a la presencialidad, algo que venimos reclamando a la dirección de cultura y también al jefe de gabinete, ¿no? Porque yo le marcaba que aún estando en fase 2, el distrito de Necochea tiene comunidades, no estamos los 100.000 aglomerados en un núcleo urbano. Bueno, está con cada una de las localidades del interior, con Quequén, con La Dulce, Santa Marina, Energía, Juan N. Fernández y Clarás, que a veces termina siendo sumamente injusto de que por los números te toca estar en fase 2 y no hay presencialidad y te encontrás con localidades del interior en las cuales hay muy poquitos casos y tranquilamente se podría llevar adelante la presencialidad. Y viceversa, que es lo que yo le he manifestado también, a veces puede ocurrir que estés en fase 3 pero que tengas alguna localidad del interior con algún brote y que no sea bueno tener la presencialidad. Esa cuestión de ir adaptándonos, así como se han ido adaptando las fases, así como han ido mutando las actividades, los horarios, los protocolos, es lo que le estamos pidiendo también que nos escuchen a los intendentes del interior y que nos permitan también empezar a marcar dónde puede estar la presencialidad aún estando en fase 2. O sea, bueno, la semana que viene, si Dios quiere, estaremos en fase 3 y eso nos va a permitir que retomen los colegios, que es lo que están esperando gran parte de los docentes. La mayoría de los docentes ya están con las dos dosis en el distrito de Necochea. Se están llevando adelante todo tipo de actividades, entonces termina siendo absolutamente injusto que lo único que no esté funcionando o una de las pocas cosas que no esté funcionando es la presencialidad en las escuelas.